Bienvenidos a otra edición de Play One Esport, donde repasamos la actividad de los deportes electrónicos en Argentina y en el mundo, y en este caso, con lo que le pasó a Izuru Gaming en la clasificatoria para la SL Pro League. Sí, lamentablemente al tiburón no le alcanzó para clasificarse a un torneo internacional en Montpellier. Arrancó ganando, después perdió un partido clave con Detona y lamentablemente el tiburón tendrá que ahora jugarse una nueva clasificación ante tres equipos de Estados Unidos, pero eso será más adelante. En este primer bloque de Play One Esport vamos a repasar esta competencia y lo que dejó esta eliminación de Izuru. Comenzamos a repasar en Play One Esport lo que fue la actuación del equipo argentino Izuru Gaming en la clasificación americana de la SL Pro League. Le tocó en este certamen enfrentar a Daniel Esports. Detona Infinity Esports. Comenzamos con el encuentro. Ante Daniel Esports arrancaba 3-0 el equipo que mezcla jugadores colombianos, peruanos y mexicanos. Sin embargo, en esta gran ronda con Noxia a la cabeza, Izuru ganaba su primera ronda. 4-3. Iba la serie y vemos a Maxujas que mataba a 2, a la gallina también y finalmente a Bati para el 4-4. Y ahora vemos cómo Izuru estaba match point 15-8 y se llevaba el primer mapa. Este inferno ante Daniel Esports por 16-8 había sido 9-6. El primer lado, el CT y 7-2. Desde el lado terrorista, 16-8. Cerraba entonces Izuru Gaming el primer mapa ante Daniel Esports. Y comenzaba un overpass que sería brillante por el equipo argentino. 7-1 y vemos esta gran jugada. 1962 que perdía la vida. Y ahí lo vemos a Noxia que quedaba uno contra tres. Estaban pinchando la C4. Mata al primero. Mata al segundo con ese Noxcoop. Y Ciclin no puede seguir defusiando y finalmente Noxia en una gran jugada se lleva lo que es el 8-1 a favor de Izuru que del lado terrorista estaba aplastando Daniel Esports. Otra gran jugada en este caso de 1962. El Hecho tremendo a la cabeza. Bajaba a Bati y luego iba a hacer esto. Links primero y luego Blue Mainster para una nueva ronda del Tiburón que estaba derrotando con facilidad. Lo vemos ahí el 15-2. Del lado ahora CT. 1962 haciendo de las suyas. Eizuru se iba a cerrar este 16-2 frente a Daniel Esports para dar el primer paso en la quali americana de la SL Pro League. Se llevaba entonces el Tiburón el primer punto a casa. Y al otro día iba a enfrentar a este elenco. A Detona, su gran rival en este grupo, el que ganaba este match, se iba a quedar con la clasificación a las gran finales en Montpellier. El equipo brasileño que iba a comenzar 3-0 y ahí lo vemos a Noxia haciendo una gran jugada con la AP. En Mirage llevándose a uno, luego llevándose al segundo en la caja y en ventana al tercero. Y abriéndole la puerta a Isurus para quedarse con la primera ronda y poner las cosas 3-1. Vemos a Tiburcio que tira la molly, se lleva a Reversi, pero finalmente entre Mayer y Max Uhas iban a terminar con la vida del último jugador brasileño. Y estaban las cosas 4-1. PRT que va a hacer una gran jugada. Un Isurus Gaming que desaprovechó varias rondas que podría haber ganado. Una de ellas es esta, donde Revers quedaba 1-1 y en vez de cuidar la C4 que estaba dropeada en L, va a buscar a PRT que además tenía nada más, 9 de vida. Sin embargo, Brasilño hace un gran rodeo. Y por conector lo va a encontrar mal parado el jugador argentino. Ahí lo vemos. Entrando en conector, el argentino mirando hacia L. Y finalmente PRT se llevaba el 5-1 para Detona Gaming, que sacaba ventaja. Sin embargo, una de las figuras del encuentro se llevaba 2 y ponía las cosas 6-3. Otra jugada que por detalle se escapó para el lado del equipo argentino. Lo veíamos a Revers buscando la kill y miren, queda con 3 de vida el brasileño. Se llevaba otra ronda clave, 7-3. Y ahora VSM lo veíamos haciendo uso de la Desert. Se lleva 2, se lleva 3. E iba a cerrar una nueva ronda con un 4K con Desert Eagle. Ahí lo vemos. 14-8 estaba la cosa. Y una nueva jugada donde Isurus hace mal las cosas en el final. Llega a plantar, pero luego ambos jugadores se esconden en el lado CT. Y Tiburcio se lleva al primero, se lleva al segundo PRT. Y nuevamente Defusea Detona Gaming, aprovechando cada error del tiburón. Que sin embargo, después de estar 15-8 abajo, iba a poner las cosas 15-4. Y se iba a dar esta ronda increíble, donde Isurus parecía que lo tenía ganado. Max Sujas y Meyer descontaban a 2. Meyer descontaba a 1 más. Y quedaban 4 contra 2. VSM que descontaba a Meyer. Y Turtle que iba por apartamentos, por tapete, se cantaba. Errándose disparos, pero la mala comunicación con Reversi que iba a quedar acá mal parado. Hace que Isurus quede 2 contra 2. Sin embargo, C4 plantada. Y estaban las cosas para el tiburón. Turtle que no salía de tapete. VSM que buscaba en L. Iba a encontrar el mar parado a Max Sujas. Y por último, Noxec que iba a estar 1 contra 1. Hacía tiempo, ya tenía la C4 plantada. Turtle que se tiraba y lo iba a buscar. Noxec que salía, no se escondía. Turtle que lo mataba e iba a llegar a Defusear. Con un segundo nada más de diferencia. Mala comunicación el tiburón. Y Turtle que se quedaba con el Defuseo. Y el 16-14 para de tono una pena. El equipo argentino que estuvo nada más a una ronda de llevar las cosas. Un overtime después de estar 15-8 abajo. Pasamos ahora a Das 2. La elección, el pick del tiburón. Vemos esta gran jugada de Revers. Con la habilitación de Noxec. Se lleva un 4K. A Isurus que arrancaba muy bien del lado CT. Con un 10-4 parcial. Harzau que buscaba llevarse a un jugador. Mayan que descontaba a PRT. Y Mayan que además iba a llevarse a Harzau para el 11-4 parcial. Se iban al cambio de lado. Gran ronda de CT. Gran primera parte para Isurus. Que ahora estaba 15-12. Revers que se llevaba a 1. DSM que quedaba cantado. Iba a buscar a Max Suha. Se lo llevaba. Y Revers con nada de vida. Apenas 3. El porciento se llevaba el 16-3. El grito descontrolado de Noxec. Las cosas estaban 1-1. Y se iban a definir en un inferno. Donde Detona iba a ser inmensamente superior. El mapa perdido en Mirej. Le iba a pasar cuenta al Tiburón. Que ya estaba 6-1 abajo. También detalles. Iban a hacer que perdiera rondas clave. Como esta. Donde Revert queda 1 contra 1. Tiburcio que se tira a defusear. Hace el ninja. No lo llega a matar Revert. Llega a defusear. Y como en rondas como esta. El Tiburón iba a ir perdiendo de a poco la confianza. Y de a poco cada ronda. Ronda siguiente. Turtle que buscaba matar. Se lo llevaba a Revert. C4 plantada. 3 contra 2. PRT que buscaba el descuento. Tiburcio que clavaba Mira. No encontraba a nadie. Y quedaba pocos segundos para que la C4 detonara. Max se lleva a 1. Biasen que descontaba a Max Sujas. Pero acá Revert si descuenta. Y queda con 24 de vida. Lo va a buscar. El jugador brasileño. Hacía tiempo Revert. Pero Tiburcio iba a llegar otra vez con lo justo. Miren. Tenía Kit. Y llega sobre el final. A descontar la C4 y 8 a 1. Tremendo resultado para Detona. Y Surus que iba a descontar algunas rondas. Pero con jugadas como estas de Biasen. Que se lleva este 4K con AP. Detona empezaba a marcar terreno. Le hacía las cosas muy difíciles a Isurus Gaming. Y Biasen que iba a terminar con su 4K. Ahí lo vemos. Y finalmente iban a descontar a Max Sujas en apartamentos. Y ahí lo vemos a Detona. 15-8 arriba. Complicada la historia para el equipo argentino. Turtle que se llevaba a Noxie con ese headshot. Quedaban solo Meyer y Max Sujas. Meyer con 13 de vida. Turtle defendiendo esa C4. Y se complicaba mucho la historia. Max Sujas solo. Headshot. Final del partido. Victoria de Detona. Que finalmente sería clave para la clasificación. El equipo brasileño. Con esta victoria. Se aceleraba el primer puesto. Y sacaba pasaje para Montpellier. Sin embargo, el tiburón tenía que jugar su último partido. Para ver si terminaba segundo o tercero en el grupo. El rival era Infinity Esports. 3-0 arrancaba Emirates el tiburón. Y esta jugada que hace Meyer. Que tira la Moli. Apartamentos. Se lleva el clutch 1 versus 2. Y además defusea. Y gran comienzo para Isurus Gaming. Que además tiene esto, ¿no? Miren a Noxie llevándose 3K. Co-pistola. Bien parado el tiburón. Para ese eco. Y se iba a llevar una ronda importante. Frente a un Infinity que no encontraba los caminos. Más allá de la derrota con Detona. Quería terminar de la mejor manera el tiburón. Y con este 6-1 comenzaba. Vemos la última ronda. Max Sujas que perdía la vida. Y miren lo que hace Rever. Se lleva al primero. Busca el segundo. En CT. Lo consigue. Y quedaba uno contra uno. Frente a Malves. Que no tenía kit. Y lo perseguía Rever. Que se guardaba bien, ¿eh? Para encontrar los últimos minutos de esa C4. Y cuando ve que Malves busca defusear. Sale a buscarlo. Y terminará con la vida y con la ronda. Ahí lo vemos. Primera partida para Isurus Gaming. 16-9. Y vemos la actitud corporal de los jugadores argentinos. Golpeados de la derrota con Detona. Y ahora se venía DAS-2. Un mapa en el que Isurus se maneja muy bien. Y comenzaba 4-2. Y vamos a ver este 4K de Max Sujas. Que se lleva al primero. Nox el que perdía la vida. Y ya tenía 2K encima Max Sujas. Que además quedaba uno contra dos. Chequeaba CT. Plantaba la C4 entre las cajas. Y era hora de aguantar. Volaba la Moli. Sin embargo, aquí encontraba Max Sujas la muerte de Poins. Y quedaba mano a mano otra vez frente a Malves. Que iba a salir por CT. Y lo encontraba con ese jecho Max Sujas. 4K. Y sexta ronda para Isurus Gaming. Continuaba la acción. Descontaba un par de rondas Infinity. Pero el tiburón seguía siendo superior. Y lo vemos a Max entrando por atrás. Por largo. Llevándose 3K. En una gran jugada de Max Sujas. Finalmente Mayer iba a terminar con la vida de Malves. Y nueva ronda para Isurus. Que se acercaba a la victoria. Última muerte para River. 16-7 para el tiburón. Que así cerraba su participación en la clasificación americana para la ESL Pro League. Lamentablemente deberá ahora enfrentar a equipos de Estados Unidos muy complicados para buscar ese lugar en Montpellier. Clasificado de tona directamente por terminar primero en ese grupo. Arrancamos el segundo bloque de P1 Esports. En el primero vimos algo de Counter Strike Global Offensive. En este segundo bloque algo de League of Legends con la Copa Latinoamérica y la consagración de Isurus Gaming. Tercera estrella para el tiburón. ¿Qué le gustan las aperturas? Apertura 2016, 2017, ahora 2019. Clasificación también para el Mid Season Invitational. Así que todo de bien para el equipo argentino que se impuso. Y lo vamos a repasar al equipo mexicano de Rainbow Sevens. ¡El equipo de las estrellas! ¡Ahí vienen! ¡Todos ellos! ¡Bugas! ¡Seña! ¡Guara! ¡Obi! ¡Slow! ¡Ahí está! ¡Es un coach! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Haciendo que vea su aparición! ¡Estamos viéndolos! ¡Hace! ¡Grill! ¡Nessa! ¡Nobody! ¡Pau! ¡Y su técnico italiano de Colombia! ¡Hace que todo está listo para que comience la primera partida de esta serie! ¡El mejor de cinco! ¡En la gran final de Liga Movistar Latinoamérica! ¡Isurus en contra de Rainbow Sevens! ¡Cuidado con Odi! ¡Sí! ¡Se van a topar las junglas! ¡Cuidado a ver si deciden pelear o no! ¡Como que se pasea nada más Grell! ¡Se da obviamente cuenta de que estaba ahí Odi! ¡Lesa de inmediato se mueve! ¡Y esto es algo que ya vimos hace un rato atrás! ¡Que Lesa se está moviendo muchísimo! ¡Cambia la foca! ¡Grell no funciona en el canal central! ¡Ahora lo intenta en el canal superior! ¡Muy buen con el explosivo! ¡No desposiciona completamente a Bugax! ¡Le mete control con todo! ¡Hace se lo podría llevar! ¡Llega los refuerzos! ¡Ahí está! ¡Se lleva a la asesinar! ¡Muy buen cuidado que Odi quiere llevarse al menos! ¡Uno también! ¡No puede Lesa! ¡Llega! ¡Y de inmediato son tres contra Odi! ¡No tiene nada que hacer! ¡Se tiene que replegar! ¡Uno a uno! ¡Que al marcador! ¡Y está con todo! ¡Con esa propia habilidad! ¡Y está en toda tu cara! ¡Cuidado la torreta! ¡Pasada! ¡Y se termina llevando igual a la asesinata! ¡Tarik va a buscar una de más utilidad! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Atento! ¡Se viene esa emboscada con toda esa avalancha! ¡Se lanza en contra del top laner de R7! ¡Y nada que hacer! ¡Ace cae en un segundo! ¡En el carrer central! ¡Cambia el enfoque! ¡Cuidado que le había robado el crescendo a esa zona! ¡Intenta dejar mal posicionados ella! ¡Hace lo que pueda! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Le termina robando el asesinato! ¡Pero finalmente cae el b-planer de los jugadores de Isurus! ¡Cuidado con Odi! ¡Cuidado con Odi! ¡Sí! ¡Miedo no siguió! ¡No quiso hacerlo! ¡Se le podría complicar! ¡Grele está a la vuelta de la esquina! ¡No le queda a Odi! ¡Oh! ¡El Matarreyes lo repone! ¡Grele en coma! ¡Tienen que llegar! ¡Vaya Wara! ¡Vaya Wara! ¡Vaya Wara! ¡Vaya Wara y Semana llegó el asesinato! ¡Gran problema es la posición en la que quedan! ¡Porque todo R7 tiene que huir hacia la parte superior del mapa! ¡Cambia el carrer central! ¡Cuidado! ¡Adenos se hacen invulnerables en unos segundos más! ¡Ahí está! ¡Invulnerables! ¡Oh Dios mío! ¡Entró Seiya y hizo pedazos al tirador rival! ¡No hay nada que hacer! ¡Masacre total por Porta Isurus! ¡No nos pueden parar! ¡Increíble Seiya! ¡Eleva el cosmos! ¡Y hace pedazos al escuelo de R7! ¡Mirado! ¡Sí! ¡Se van a lanzar bajo la tierra! ¡La torre! ¡Oh! ¡Nada! ¡Ya está! ¡Mirado! ¡Y se vuelve loco! ¡Grita y dice! ¡Eso es lo que estaba buscando! ¡Así se tiene que jugar! ¡Y pasa por encima de R7! ¡Sí! ¡Y las cosas parece que ya están acabando, Corsario! ¡Sí! ¡Se van a llevar la primera partida según parece! ¡Cae la primera torreta! ¡La segunda acaba de caer! ¡El Nexus recibiendo todo el castigo! ¡Cuéntame chicos! ¡Es de Colombia y Latinoamérica completa! ¡¿Qué tenemos?! ¡Tenemos GG a favor de la gente de Isurus que lo hace bastante bien! ¡Al final llegaron más concentrados! ¡Se ve que saben a qué están jugando! ¡Y un R7 muy agresivo termina pagando bastante caro! ¡Entramos con todo a la segunda partida del día de hoy! En donde Isurus y R7 se miden las caras Para ver quién va a ser el que levante lo que veíamos en pantalla ¡Esa copa! En esta ocasión ya tenemos a los cinco integrantes listos y dispuestos Para dejarlo todo el escape de Runeterra ¡Siguen empujando y cuidado! ¡Se viene la pelea! ¡Sí! ¡La cazadora ve la oportunidad de iniciar! ¡Ya está! ¡Andal a hacerse vulnerable! ¡Le dan con todo al pobre de Nobodi! ¡No puede hacer absolutamente nada! ¡Y no solo eso! ¡Encieron a Maula! ¡Y se lleva un doble asesinato a la escuadra de Isurus! ¡Pelea por parte de Miraleza! ¡¿Qué?! ¡Oh, Leza! Hizo pedazos a la escuadra rival ¡Odiase lo que puede! Pero se empieza a descontrar todo a favor de los chicos de R7 Media vuelta por parte de Isurus Buscando a Aze A ver si se pueden llevar un asesinato más Están todos muy heridos Ahí se han lanzado con todo Grel ¡Oh! Isurus lo hizo pedazos Necesita la montaña de estar ¡Oh! R7 dando vuelta a la partida Un asesinato doble para Grel Cuidado con el flanqueo Wara Te estás encontrando de frente con la boca del lobo Se le van a lanzar encima y con la habilidad Hizo pedazos lesa la escuadra de los chicos de Isurus ¡Oh! Ahí está, se lo van a terminar llevando Se hace vulnerable para volver a la tortura y el tormento Podrían caer los cinco jugadores de Isurus en esta jugada Se tiene que sacrificar odio a alguien más Wara tiene que mantenerse en pie Si quieren ver la oportunidad de aguantar este embate Bien jugado por R7 Y Isurus no se lo esperó Le ponen la correa Lo traen a hacer y ya está Mira, así se vuelve loco Era lo que estaba buscando Se puede poner el triunfo de R7 Otra vez, otra vez Warangelus Demasiado adelante Toda esta pelea se forzó porque estaba demasiado adelante Y esto puede ser el fin de la partida, Corsario Sí, un solo error le termina costando la partida Isurus Gaming La primera correa acaba de caer La segunda también cae Y cuando no hay nada más que hacer para defender Es su base Los chicos de R7 imponen respeto y se van a llevar al encuentro Y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? Tenemos Kiki Y a favor de R7 con esto empata la serie Uno a uno en estos momentos R7 tiene vida R7 también quiere ser campeón Y en esta ocasión vamos a ver quién logra separar la paridad Una partida para cada uno es el momento de romper la igualdad Vamos a ver entonces qué sucede, Corsario, en esta que es la tercera partida Que nos encantaría que tener un mejor de cinco el día de hoy Por eso JJ, un destello, lo dejaba en una mala posición a Grel Llegaba a Sella casi al instante Pero los reflejos inhumanos de Grel le permiten escapar en el último segundo A pesar de todo termina ganando al menos el escurridizo y la oposición los chicos de Isurus Y ahora sin herramientas van a tener oportunidad Con todo se lanza, incluso bajo la torreta no nos importa nada Sella podría caer en este intercambio Esta se termina llevando cuidado la venganza Se lanzaba con todo Odi en contra de Leza Se lo lleva de buena manera Grel queda en una posición complicada No lo va a dejar escapar Odi Ahí está, no te lo creo nuevamente De la misma manera se termina escapando en posición diagonal Hacia el carril superior ¡Guara, guara, guara, guara! ¡Luchan y adoro! ¿A dónde vas? Grel levanta las manos Dice que pasó No bodicanamente No pudo Hasta el duelo en contra de Watt Pero hay respuesta del carril superior Va a sufrir Sella Sí, con todo en contra de Sella Bajo la torreta no le importa nada Empieza a elevar su cosmo Cuidado Que empiece a escalar este caballero A ver si puede aguantar de buena manera Dios mío ¡Al límite! ¡Oh! 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 Increíble de caballero de bronce No dorado totalmente Los hizo pedazos Los dejó totalmente anulados bajo la torre Con el no papá Con él sí que no Ya estaba disponible por el franco Tiene aquí el guardián Así que se puede lanzar suicida Vamos a dar la oportunidad Tiene Bula ¡Oh! Cuidado que por el franco Venía hasta delante de las sombras Va Fugax entró con todo Y pasó por encima La escuadra de R7 Acaba de caer Hace Grel queda en coma Lesa también Empieza a caer brutalmente La escuadra de R7 ¡Una masacre para el tiburón! ¡Huele sangre! ¡Y termina el trabajo! Ahí está Asesinando triple Y exterminio Podorvisur Está lejos Sigue movilizándose Hay que tener cuidado Fugax sigue la pelea En contra de Baula A ver si se pueden llevar a Lesa Todavía no ha caído Grel Así que el riesgo del balón Aún no se termina Cae finalmente Baula Esta podría terminar cayendo finalmente Seiya quiere cerrar el trabajo Y esto ¡Oh! Se lo terminan llevando Desde el vacío Bajo la tierra Odi Termina el trabajo Le dan la vuelta a esto Se dan cuenta que Grel Otra vez está mal posicionado Aprovecha totalmente Isurus para hacer la iniciación Van en contra de ellos Así estaba en el carril superior Y esto lo castigan Y parece que Isurus Se quiere llevar su segunda victoria Esto puede ser el fin del juego Aquí están intentando defender Entre Ace y entre Grel Esto puede ser el fin de la partida Se adelanta con todo Se van a llevar la primera torreta Quedan todavía en pie Ace y Grel Tienen que hacer el milagro De alguna vez De alguna manera Se terminan llevando la primera torreta Cuidado Adelantaba a Bugax Lo deja mala posición a Grel Y Nobodi Se refugian en su base Como de lugar Seiya sigue luchando Se lleva la segunda torreta Y de cara ahora el corazón Al Nexo Se van a llevar esta tercera partida Vamos a ver si lo pueden conseguir Salen los jugadores Terce siete como pueden El último golpe Y cuéntame chicos ¿Qué tenemos? Tenemos Gigi Y a favor de Isurus Que con esto Se pone a una sola partida De convertirse en el campeón De Liga Movistar Latinoamérica Aparecen los campos de Runaterra Lo que todo el mundo quiere ver La partida que podría decidir Quien levanta la copa Y nos representará en el MSI Vamos a entrar con todo A la cuarta partida del día de hoy Pues así Quemaron muchos recursos Va llegando Leza Guara está cerca Hay que replegarse Teletransportación Y podría ser la oportunidad De R7 Lo que estaba buscando A ver si lo puede conseguir Una Yubicacia Se le va complicando Se le va complicando Se adelanta Contra Y hay problemas para Bugax Sí, se lanza nomás No, no, no Y queda muy herido ¡Oh! Lleva a dos el asesinato Igual no me lo puedo creer ¿Qué? Y se salva su maldito Houdini El escapista Grem se lo quiere llevar Lo tiene que marcar No le queda otra Dios mío Casi se salvaba Cuidado 6 Y el Vengador Aparecía Y lograba llevarse a la botla Incompleta de R7 Dios mío Que acabo de ver Increíble El juego de Bugax Van a hacer la partida Totalmente limpia Los jugadores de Isurus Y quieren por suerte una pelea Sí, no les queda otra Es matar o morir R7 se lanza Por la victoria A ver si lo puede conseguir Isurus pelea Con todo lo que tiene Bugax acaba de caer Paula Grel Leza Empieza a caer Todas las filas de R7 Ah, se queda en coma Saliendo y suplicando Por la vida No body también Parece ser que esta partida Se va a decantar Para Isurus Gaming Parece que ya es todo Corsario Isurus avanza Isurus quiere el campeonato Isurus está a segundos De convertirse En el primer campeón De Liga Movistar Latinoamérica Van cayendo en el carril central La segunda torre Que defiende el Nexo Va a caer Y intentará pelear Entre No body y Ace Esto puede ser el fin Corsario Es lo que está buscando Se perfilan Para ser el primer campeón De la Liga Movistar 2019 Clasificando para el MSI Haciendo historia Acá en Bogotá, Colombia Cuéntame chicos ¿Qué tenemos? Tenemos Sidi Y al favor de Isurus Que se convierte En campeón Tercer campeonato Para el tiburón El primero de Liga Movistar Latinoamérica Gran trabajo El que hicieron De principio a fin Controlando a Krell Controlando los puntos débiles De la escuadra de Rainbow Seven Hicieron lo imposible Lograron llevarse un 3 a 1 Lograron llevarse la victoria Y ahora a celebrar Porque ahora clasificaron al MSI Levantan la copa Los jugadores De Isurus Gaming Con un excelente desempeño En todas las partidas Incluso En esa fatídica En donde no pudieron ganar Fue por un desposicionamiento Por una mala jugada La aprovecha bien el R7 Lo cual no quita mérito Pero realmente En todas las partidas Isurus siempre propuso Y terminó Dominando el encuentro Un solo jugador Que acaba con esto De convertirse En 11 veces Campeón 11 veces 11 títulos Por parte de Sella Que simplemente Y de nueva cuenta Demuestra Por qué es considerado El mejor jugador De todos los tiempos De esta región La pequeña maravilla Que vemos en pantalla Se van a acercar A levantar Esa merecida copa Para dictaminarnos Como los mejores jugadores De Latinoamérica ¡Fuerte el aplauso Para Isurus Gaming! Campeones de Latinoamérica Primeros campeones De Liga Movistar Latinoamérica Gran escuadra Grandes juegos Y la verdad Van a representar A nuestra región En el internacional Y han hecho Un gran trabajo Alrededor de todas las Punto final Para una nueva edición De Player One Esports Repasamos algo De Counter Strike Global Offensive También algo De League of Legends Con la consagración De Isurus Gaming En la Copa Latinoamérica Ahora el Tiburón Estará jugando el MSI En Vietnam y Taiwán Ya saben Todos los viernes por la noche Estamos con Player One Con lo mejor De los videojuegos Y de los esports Y los domingos a la noche Con toda la actualidad De los esports Tanto a nivel nacional Como internacional Todos los días de la semana Nos encuentran en TiceSport.com Barra Player One Y en nuestras redes sociales Todas Arroba Player One Tice Gracias por la compañía Y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!